Paso por diferentes locutorios y lo que en cada uno de ellos se ve es que los tienen copados. ¿Entendés? Yo no sé cuántas personas pueden avalar en democracia que se practique esta vivencia, esta forma de no convivencia, pero que la ven no tengo dudas, no puede ser que no la vean.